¡Suscríbete al canal! ¿Esto? ¿Qué es? El vomitado, este que parece un vomitado. No lo vendas así porque todos empezamos mal. No, pero me hace gracia porque le he dicho... A mí ninguna, ¿eh? Ninguna gracia, ¿eh? Bueno. Yo ya sé que es un plato que va tibio. Tibio. Veremos cómo me lo tomo. No, te lo vas a tomar frío, cariño. De aquí a que te lo den... ¿Tienes 15 minutos para solucionar el tema? ¿15 minutos? Hay que optimizar ese tiempo. No, yo no, yo ya está. Me penalizas. Porque es que no me lo puedo quitar ahora, si yo ya... Que sí puedes, Loles. ¿Y para qué le he dicho que era tibio? He llegado a decir que era frío y me quedo tan ancha. Ay, otra vez. Por Dios, con lo tranquila que yo estaba. Pero si yo estaba la más de tranquila. Tranquila que yo estaba, dices.